¿Qué es lo que se llama Gerardo Merelo? ¿Qué es lo que se llama Gerardo Merelo? En la perspectiva todos seamos la imagen de lo que queremos ver en el mundo. Esto es lo que estamos proponiendo, esta es la propuesta. Ni más ni menos. Y ponernos esto, yo respeto, yo perdono, yo quiero mirar para adelante, yo quiero construir.